Hermanos, al que descuente ese tema viene ya la presencia de los hermanos Medina, la gente de Dizomovil, México. Se llama, se llama la gaita. Música Música Se llama la gaita. Música 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 Jonathan García La familia López Bautiza Disopomi Brasil Disopomi Brasil Asinizamos nuestro primer turno musical Por sonido de M2 Arre Lulú Se quepo yo Arre Lulú Arre Lulú Arre Lulú Arre Lulú Se quepo yo Asinizamos nuestro primer turno Por sonido de M6 Arre Lulú Arre Lulú Arre Lulú Muy buenas noches Sonido de M6 Te saluda Muy buenas noches Es así como iniciamos nuestro primer turno musical Arre Lulú Arre Lulú Arre Lulú Hoy queremos agradecer a la parte organizadora, la gente que nos ha invitado a trabajar a este programa musical Memes 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 Así finalizamos nuestro primer turno musical Por cuenta y por conducto de sonido de M6 Por cuenta y por conducto de sonido de M6 Arre Lulú Arre Lulú Arre Lulú